Quiero expresar también mi reciprocidad a Bernardo Cal. Compañero, yo sé que estás en la cárcel, hemos leído tus cartas, hemos leído tus mensajes, tus reflexiones, también tus sabias palabras y las llevamos también en los caminos de la defensa de los territorios. Porque sabemos que luchar por el río Cabón, liberar al río Cabón, es un compromiso no solo del pueblo quechí, ni solo de tu voz, sino es un compromiso de la humanidad. Y es lo que estamos expresando. Y estamos expresando también las injusticias que se viven en Guatemala y que estás encarcelado por un montaje de criminalización como muchas lo hemos vivido. Yo estoy acá y gracias al esfuerzo que se hizo de poder salir a tiempo, estoy acá, me duele no estar en mi territorio, siento esa situación de desarraigo, estar migrando como estoy ahora es muy difícil, pero también asumo el compromiso de llevar la voz a los diferentes territorios, principalmente de Avillayala, para que nos acuerpemos, entretejamos y liberemos los ríos y sigamos denunciando a estas empresas asesinas de muerte, que como ACS de Florentino Pérez, tienen que salir de nuestros territorios y eso lo vamos a lograr entre pueblos, uniéndonos como defensoras y defensores. Al Estado de Guatemala le exijo justicia porque reconocemos que el que Bernardo esté en la cárcel es una expresión de injusticia. Así que libertad para Bernardo Caal. Compita, estamos con vos. Gracias.